Gracias. 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 Buenas tardes, queridos vecinos de Recoleta, de la zona norte de Santiago y, por supuesto, otros vecinos y compañeros que nos ven desde otros lugares de nuestra gran capital y de quizás otros lugares de nuestro país, otras ciudades e incluso otros lugares del planeta Tierra que nos han acompañado en nuestros talleres, en nuestros ciclos de talleres que ya vamos a la tercera semana consecutiva, queridos vecinos. Les saludo fraternalmente hoy día 20 de mayo. Mi nombre es Francisca Espinosa, de la Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato, de la Municipalidad de Recoleta, bajo, por supuesto, la gestión de nuestro alcalde, Daniel Jave. El día de hoy vamos a continuar con estos talleres y conversatorios para compartir con ustedes vía online, vía Facebook Live para poder internalizarnos de todos los procesos que estamos viviendo a través de ustedes, vecinos que representan la comunidad, a través de nosotros que representamos la institución, ¿no es cierto?, de la municipalidad, de nuestra gestión. Y vamos haciendo este acompañamiento y aprendiendo muchas más cosas, teniendo estos desafíos. El día de ayer estuvimos con un hermoso taller de compostaje y vermicompostaje, donde tuvimos muchos vecinos que nos acompañaron, que aprendieron estas hermosas técnicas. Y el día de hoy tenemos otro desafío, que es un desafío que viene planteando nuestra gestión hace varios años atrás, primero en un plan que se denomina Basura Cero. Cómo logramos desde nuestros hogares, desde nuestra vida cotidiana, cambiar esas costumbres, cambiar esos paradigmas que son la basura, ¿no es cierto? Cómo dejamos de llamar nuestra basura a basura y logramos hacer una gestión sustentable desde nuestro hogar. Para eso también nuestro municipio empezó con un montón de propuestas que involucran a la comunidad, que involucran al vecino, es un desafío que hemos tomado en conjunto. Y uno de estos desafíos era, por supuesto, los puntos limpios y el trabajo con los recicladores de base. Para eso vamos a hablar hoy día de lo que es la administración mixta de los puntos limpios. Es un tema que quizás es importante que nos adentremos en cómo funciona el trasbambalina de los puntos limpios y cómo nosotros como vecinos podemos empezar a tomar parte de esta iniciativa, va a ser parte de este gran cambio que ayuda, por supuesto, al medio ambiente, ayuda a no seguir contaminando nuestras grandes ciudades, ayuda a que la gente que tiene rellenos sanitarios cercanos a sus lugares habitacionales pueda estar más descontaminado, no reciba todos estos desechos, ¿no es cierto?, de nosotros. Así que para eso vamos a conversar hoy día con tres personas primordiales para el proceso de nuestros puntos limpios y de cómo se da la administración mixta en ellos. Para ello os voy a presentar aquí a Rosita Reyes, Rosita Reyes es la administración de los puntos limpios. Hola Panchi, ¿cómo está ahí? Bien y tú Rosita. Bien, bien. Muchas gracias por esta hermosa iniciativa que llevan ustedes trabajando hace un par de años. Voy a presentar también a dos personas más que nos acompañan, que son seres esenciales para todo lo que se trata de reciclaje, de reciclaje inorgánico en este caso, y que se representan a dos cooperativas de reciclaje. Vamos a partir por las mujeres, ella es la señora Lidia Borges, representante de la cooperativa Francisco Bilbao. Buenas tardes, Lidia. Buenas tardes a ustedes, chiquilla, y también a nuestros vecinos. Buenas tardes a ustedes, señora Lidia. Y el nuestro siguiente invitado es don José Miranda, también él es de la cooperativa Santiago Recicla. Buenas tardes, don José. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muchas gracias por darnos la oportunidad de poder dar a conocer algunos puntos de vista que nosotros hacemos día a día en nuestro trabajo, acá en la comuna de Recoleta y otras comunas también. Así es, don José, muchas gracias a ustedes. Recordemos que los recicladores de base son esenciales para todo el proceso del cuidado ambiental, del buen manejo de nuestros residuos. Entonces, también agradecerles a ustedes inmensamente por esta labor, que muchas veces no es reconocida, y lo importante que ahora es que queremos resaltar la importancia de la labor de ustedes, y bueno, nuestra comuna, la importancia de haber abierto estos puntos limpios que tenemos, de los cuales nos va a comentar Rosita. Voy a ir primero con Rosita para que vaya siendo más fluido nuestra conversación, y también decirle a los vecinos que muchas veces, lamentablemente, hay ciertos gajes del oficio en cuanto a la tecnología, que se queda pegado, así que tengan mucha paciencia, pero vamos a ir con Rosita para ir avanzando este tema. Rosita, quisiera que nos contaras un poco el histórico de los puntos limpios, ¿Cómo surgió esta iniciativa? ¿Cómo se implantó nuestra comuna? ¿Cuándo comenzaron? ¿Y qué desafíos conllevó todo este aparataje detrás de los puntos limpios? Porque es algo que no es nada de sencillo. No, no ha sido nada de sencillo. Pero, mira, esta iniciativa comenzó con la gestión de Daniel Jadwe, en el año 2013. Comenzamos a trabajar con diferentes organizaciones que eran recicladores de base. Y nuestro apoyo era a través del espacio que tenemos en la DIMAO. Recibíamos sus materiales y era un tipo de centro de acopio. Después, con el tiempo, esto se volvió pequeño y surgió la necesidad de implementar puntos limpios. Punto donde el reciclador pudiera acopiar su material que no fuera en su hogar. Entonces, nos adjudicamos un proyecto en el 2015 para la construcción de tres puntos limpios en la comuna. Que es una red de puntos limpios y son los primeros puntos limpios a nivel nacional que había en ese momento en Chile. Entonces, todo lo que implicaba desarrollo de los puntos limpios, todo era nuevo para nosotros y para todo el mundo acá en Chile. En el año 2017, inauguramos el primer punto limpio, que era el que está en el Estadio Recoleta. Y ya después, en el 2018, se abrió el punto limpio que está en Avenida La Paz y en Bellavista. Después, en el año 2018, certificamos nuestros recicladores de base, porque de acuerdo a la ley 2920, los recicladores de base tienen que estar certificados. Entonces, nosotros postulamos un proyecto en el 2018 y se certificaron los primeros recicladores de base y ya el año pasado se terminaron de certificar 30 más. Bueno, ha sido un arduo camino, vemos de varios años, con muchos desafíos. Trabajando con la iniciativa de los puntos limpios y que sea un modelo inclusivo. Justamente, vamos a hablar de qué se trata específicamente el modelo inclusivo. Y apoyando tus palabras, Rosita, también quiero decir que nuestra gestión del alcalde Daniel Jadue, nuestros equipos, han impulsado fuertemente el reciclaje en su integralidad. O sea, por una parte el reciclaje inorgánico y por otra parte también orgánico. Y han habido fuertes campañas justamente para impulsar todo este desafío. Claro, en el año 2017 también se postuló al proyecto de reciclaje inorgánico y también estuvimos dos años con ese proyecto. Y hoy día el programa piloto que tenemos del Puerta a Puerta. Justamente, que ha seguido lo que está funcionando. Que este año logramos complementarlo, los complementamos y se logró comenzar, el año pasado, el 2019, se logró comenzar a recolectar todo lo que es orgánico e inorgánico de esas rutas que es de ese proyecto. Es algo maravilloso para los vecinos porque es puerta a puerta, ¿no es cierto? Entonces a uno le ahorra mucho más trabajo, pero de todas maneras uno se da cuenta que el reciclar también es una costumbre, ¿no es cierto? Como los seres humanos somos seres de costumbres, uno se empieza a acostumbrar a reciclar, a separar y ya en realidad a uno le cuesta mucho tirar ciertas cosas a la basura que ya sabemos que no son basura, ¿no es cierto? Entonces empieza a cambiar. Cotidiano. Exactamente, empieza a cambiar todo nuestro sistema de vida, los niños lo aprenden rápidamente, es todo un sistema que mejora nuestra calidad de vida y nos enseña muchísimo. Rosita, ¿qué significa específicamente que sea una administración mixta los puntos limpios y que sean inclusivos? Explícanos bien esta idea de administración mixta e inclusiva. Esto surgió así, teníamos los puntos limpios, ya la infraestructura, sus implementos y teníamos que definir cómo se iba a administrar este punto limpio. Existen tres tipos de administraciones, que es el privado, que es cuando se licita el servicio, se hace una licitación y se le paga un externo para que administre el punto limpio. Está el municipal, donde es 100% municipal y como nosotros ya teníamos un trabajo con los recicladores, comenzamos a experimentar con el mixto. El mixto es con recursos municipales y apoyo de los recicladores de base. ¿Qué significa que sea inclusivo? Que nosotros dentro de nuestra operación, de nuestro proceso, están incorporados los recicladores de base. ¿Cómo funcionan los puntos limpios acá en Recoleta? El material que recolectan los recicladores de base es entregado en los puntos limpios, en los puntos limpios se recepciona, se le da un valor a ese material y después eso es comercializado directamente en las valorizadoras, donde le dan un valor extra a los materiales, donde el plástico, las botellas plásticas las transforman en envases para la fruta, donde el cartón lo vuelven a transformar en cartón y así sucesivamente. Rosita, muy bien, yo creo que son muy esclarecedores estas dudas que nosotros como comunidad vamos teniendo, ¿no es cierto?, van surgiendo. Rosita, quería saludar un poco también a los vecinos que ya nos están acompañando el día de hoy. Quiero saludar a Alejandra Cofré, dice, saludos a la señora Lidia y don José, grandes recicladores de la comuna. También tenemos a Patricia Aguilera, buena iniciativa, gracias Patricia por apoyarnos, Alejandra, muchas gracias. También tenemos a Angie María Adaza, súper gran trabajo en conjunto con la municipalidad y los recicladores de base. Felicidades, muchas gracias Angie, también tenemos a Magali Cortés, una fiel auditora, recicladores de bases son indispensables, eso es verdad. Alain, Alain también nos saluda, Rosita, una duradora. Carolina Victoria, saber la cronología de los puntos limpios es bueno, dice. Reflexiona, también tenemos a Huayna que nos dice, saludos, muy buena información, es importante educar e incentivar el reciclaje. Muchas veces no reciclamos por desconocimiento, eso es verdad, muy interesante ese comentario porque a veces no sabemos cómo hacerlo, o lamentablemente nuestros municipios no son todos como recoletas y a veces no están implementando estas iniciativas y a veces también los vecinos nos cuesta un poco sumarnos a estos nuevos procesos. Y Elizabeth Hobby nos manda saludos, así que muchas gracias a toda la gente que ya nos está escuchando y le decimos a todos los vecinos que pueden mandar sus dudas, sus preguntas, sus felicitaciones. Estaremos leyendo durante el programa todas las dudas, preguntas y aportes de la comunidad, que sea interactivo. Seguimos con Rosita, entonces. ¿Cuál es el rol del municipio, en NOVA, también para que nos expliques un poco esta figura, ¿no es cierto? Dentro del proceso de reciclaje con nuestros queridos recicladores de bases. En el 2017, cuando comenzamos con esta administración, comenzó trabajando la dirección de medio ambiente, donde, como les comenté anteriormente, la municipalidad pone a disposición de esta operación, pone a disposición personal para que procese el material y, además, el personal profesional para que ayude a los recicladores de base en todo lo que es gestión administrativa. Entonces, con el tiempo nos fuimos viendo en una problemática porque el sistema público no está preparado para hacer comercio. Y al final darle valor a esto, al reciclaje, es hacer una comercialización. Entonces, vimos todas las opciones para poder seguir con nuestro sistema, nuestro modelo de negocio mixto. Nos incorporamos, incorporamos este proyecto al equipo de INNOVA. E INNOVA nos está apoyando ahora con todo lo que es el marketing, el área comercial, el soporte a los recicladores, todo lo que es gestión administrativa de la administración de los puntos limpios. El municipio tiene la logística y la operación del punto limpio y los recicladores, ellos ponen todo el conocimiento y el trabajo en el territorio, que es la experiencia que ellos tienen. Ellos se manejan muy bien en el territorio, saben, se manejan, trabajan mucho con los vecinos. Entonces, ellos tienen otra visión que es un aporte para este proyecto. Así es, es todo un desafío, la administración justamente, y ver las finanzas, cómo comercializar, como tú dices bien, los productos. Qué productos, me imagino, también diferenciar, qué productos se pueden comercializar. Claro, porque los materiales no se comercializan todos a una misma valorizadora, sino que se tiene que comercializar a diferentes valorizadores. Y todo esto requiere contabilidad, requiere trabajo de marketing, requiere hacer comercio, porque en realidad, como nuestro trabajo es buscar el mejor precio del material para los recicladores de base, también tenemos que hacer estudios de mercado y mantenernos actualizados con los valores. Porque, claro, nuestra intención es que el reciclador de base obtenga mayor ingreso. Ese es nuestro aporte y mejore su calidad de vida cotidiana. Entonces, por eso también tenemos que estar permanentemente buscando información en el mercado, ver a quién se le vende el material y que el material esté óptimo para que lo paguen a un buen precio. Así es, Rosita. Y, por último, vamos también avanzando, querida Rosita. Y, bueno, ahí tenemos también un pequeño PowerPoint, donde tenemos algunos gráficos, ¿no es cierto?, de cómo se ha ido desarrollando esta nuestra comuna. Mientras tú contestas las preguntas, la pregunta yo voy a ir poniendo el gráfico para que la comunidad lo pueda ir visualizando, ¿no es cierto? Sí. ¿Me escuchas bien? Sí. 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 ¿Falcita? Gracias. Gracias. Ya. Bueno, quería comentarles la variación que ha tenido, el impacto que han creado los materiales al ingreso de los puntos limpios. Como ustedes ven, cuando comenzamos en el año 2017, comenzamos con un poquito de material, esto partimos en noviembre, y partimos con otras toneladas y media. Después, en el año 2017, esta curva ha ido aumentando, poco a poco ha ido aumentando la cantidad de material que ingresan a los puntos limpios. En el 2008 se lograron recolectar 212 toneladas de materiales, y en el año 2019 ya se disparan, y logrando recolectar anualmente 620 toneladas. Acá en octubre nosotros logramos tener un impacto por el estallido social, aún así la gente no dejó de reciclar, y continuamos la curva hacia arriba. Ahora, en el año 2020, lo único que ha logrado que baje la recolección ha sido el COVID-19, porque también nos hemos visto obligados a cerrar los puntos limpios, a tener que trabajar solamente con recicladores de base en los puntos limpios. Acá está lo que indicaba anteriormente, el total de los materiales recolectados, como se ve en el 2017 partimos con 8 toneladas, en el 2018 221 toneladas, que aquí está, esto está en kilogramos, y en el 2019 logrando recolectar 620 toneladas anuales. La mayor cantidad de materiales que logramos recolectar nosotros en los puntos limpios es el cartón, que es el que trabajan los recicladores de base, ellos lo traen, lo disponen en los puntos limpios, después viene la valorizadora y se los lleva. Y el vidrio que, en realidad, los vecinos consumen muchos vidrios, muchas botellas de vidrio. Y también comenzó, se abrió este campo, ya que los recicladores de base comenzaron a trabajar con la Tisco, con PAP, y a recolectar el vidrio que antes se iba a la basura, ahora lo recolectan en los puntos limpios. Y el papel, que el papel lo traen los recicladores de base, lo traen de la oficina, lo recolectan del consistorial, de ahí llega mucho papel y lo demás es plástico, lamentablemente sale mucho plástico del mercado, pero se logra recolectar un porcentaje muy bajo. Y acá, como les comentaba, acá se muestra la cantidad de material que es aportado por los recicladores de base. Es un 67% en estos cuatro años, en estos tres años, el 67% del material es aportado por los recicladores de base, y el 33% por el público, que es el que traen los vecinos directamente a los puntos limpios. Bien, Rosita, gracias. La pregunta no la había generado, parece, que es como, ¿cuál es el impacto que se ha generado en todo este proceso? El impacto que se ha generado es que es evidente que tenemos vecinos educados, porque ya ahora implementamos un programa de recolección donde están recolectando los recicladores, y no han llegado muchísimas solicitudes porque los vecinos ya, ya en su concepto de vida, ya no está a botar esto a la basura, sino que está a disponerlos los puntos limpios, y como están cerrados, están buscando una opción. Tenemos muchas consultas sobre dónde disponer el material, si no están, si están los puntos limpios, cómo contactan a los recicladores de base, entonces ahí tenemos un programa bastante bueno que estamos implementando. Y disminuyendo el mejor impacto que tenemos es que ha disminuido la cantidad de residuos que disponemos en el vertedero. Justamente, yo creo que nuestra comunidad y nosotros como gestión hemos dado pasos gigantes respecto al reciclaje, a esta iniciativa, apoyando también y valorizando a nuestros recicladores de base, y bueno, las cifras yo creo que hablan por sí solas, ¿no es cierto, Rosita? Efectivamente. Ahí se muestra todo lo que hemos recolectado, y a lo mejor es un pequeño el porcentaje que hemos disminuido en el vertedero, pero vamos avanzando hacia allá, nuestra visión es en algún momento disminuir los circuitos de basura y comenzar a incluir circuitos de recolección selectiva, hacia allá avanzamos y hacia allá avanza todo lo que es el tema de reciclaje. Justamente. Bueno, ese desafío lo vamos a seguir tomando, más necesario que nunca, ¿no es cierto?, en estos tiempos difíciles, es continuar con este desafío, cuidar nuestro planeta, es solo uno y es responsabilidad nuestra, ¿no es cierto?, mantener la integridad de la vida a nivel planetario, para todas las especies que viven, porque no somos solamente los seres humanos. Rosita, quiero poner algunos comentarios que nos han mandado los vecinos, hay un vecino desde Francia, Sebastián Cárdenas, saludos desde Francia, un saludo para él, nos podría contar también cómo pasa lo del reciclaje en Francia, me imagino que tienen un camino más avanzado que nosotros. Un camino más avanzado. También está Alan Carlos, dice, cualquiera puede ser reciclador de base, ¿cómo se divide la plata del reciclaje? A ver si esa pregunta la podemos contestar al tiro antes que... El reciclador de base que nosotros trabajamos en los puntos limpios es el clásico que en su periodo era el cartonero, el que vive de este material, él es el reciclador de base que trabaja con nosotros en los puntos limpios. Y pretendemos llegar a todos esos recicladores de base que todavía llegan y están informales, pretendemos formalizarlo a través de la certificación. ¿Y cómo se divide la plata del reciclaje? En realidad, la plata del reciclaje se ocupa para la operación. En eso se ocupa porque, como todos sabemos, el material en Chile lo pagan muy bajito. Entonces, todo lo que se recolecta del público es utilizado para la operación de los puntos limpios, porque cada punto limpio tiene tres personas, además hay un apoyo profesional, además hay un encargado. Entonces, alcanza a financiar por lo menos el 30% del gasto real. También vamos a poner los saludos de Marisol Vázquez Catrimán. Saludos a la Lamina, entonces Marisol, muchas gracias por acompañarnos. Y a Beatriz Carrasco, que es también una fiel auditora, le mandamos un saludo fuerte y fraternal. Dice, estoy escuchando y viendo. Muchas gracias, vecina, por acompañarnos siempre en los talleres online. Y tenemos a Eliana Melisa, otro saludo para ella, fuerte. Dice, ¿qué otras líneas de acción han realizado la gestión municipal para fortalecer el rol del reciclador de base? Bueno, algo de eso ya estuvimos conversando, ¿no? Sí. Y Ignacio Borques, ofré de nuevo muy buenos datos, saludos. Así que ahí tenemos los comentarios de nuestra comunidad. Y vamos a ir entrando a poder conversar también con la señora Lidia y don José, que son los representantes, ¿no es cierto?, de los recicladores de base, de dos cooperativas que trabajan con nosotros aquí en la municipalidad. Te pido, Rosita, que no te vayas para que conversemos entre todos, si se puede, si nos permite el... No, ellos han sido parte importante de este proyecto, han tenido la paciencia para trabajar con nosotros. O sea, ellos tienen toda la voluntad para trabajar en esto y creo que ha sido un... El fruto que tenemos ahora ha sido el reflejo del trabajo en conjunto que hemos trabajado todos. Bueno, hay por ahí algún eco, así que les pido, por favor, que si tienen sus volúmenes altos de los computadores o del celular, lo bajen para que no se acople con el sonido de la transmisión. Y les voy a preguntar, señora Lidia y don José, la misma pregunta para los dos, pero si quieren partimos contestando a la señora Lidia y después dos, José. De acuerdo. ¿De cuánto tiempo se dedica en el reciclaje de base? Un poco para conocerlo a ustedes y entender el proceso de su trabajo tan importante. Bueno, por mi parte, nosotros hace como dieciséis, diecisiete años que estamos en el reciclaje. En primer paso fue más lento, conociendo qué es lo que se trataba también. Y también fue por una necesidad, digamos. Estábamos sin trabajo y fue algo que nos permitió salir adelante, digamos. Así que más o menos diecisiete años. Montón de tiempo, señora Lidia. Sí, harto. Y don José. Bueno, buenas tardes nuevamente. Buenas tardes. Efectivamente llevo reciclando muchos años. Bueno, no quiero decir mi edad, pero más o menos treinta años que llevo reciclando. Pero sí el cien por ciento. Yo comencé en el año dos mil quince. Y ahí comencé a reciclar el cien por ciento cuando ya se inició todo este proyecto que hicimos nosotros con SEMPE. Pero, como le digo, llevo más o menos treinta años reciclando. Yo, es una historia larga y el tiempo es corto. Pero quisiera resumirlo en pocas palabras. Yo, toda mi vida trabajé de jardinero. Ese era mi oficio, mi profesión. Y allí me empezaron las mismas señoras a darme cositas. Y yo las traía y las vendía en la feria. De ahí yo me inicié y me empezó a gustar esto, lo que es el reciclaje. Y me dediqué el cincuenta por ciento a reciclar y el cincuenta por ciento de mi tiempo a lo que es la jardinería, que era mi fuerte. Hasta que, por equis razón, como dije en el dos mil quince, hubo un vuelco en mi vida y me dediqué cien por ciento a reciclar, como reciclador de base. Como dijo Rosita en uno de sus comentarios, comenzamos allí en la Dimao. Ellos nos prestaban un espacio allí en donde dejábamos nuestro material, por allá en el dos mil catorce. Y luego comenzó el proceso que también Rosita nos ha explicado muy bien en esta tarde. Y esos fueron mis inicios y esa es la cantidad de tiempo que más o menos yo llevo como reciclador. Pero cien por ciento reciclador llevo del año dos mil quince. En adelante. Bueno, aquí vemos lo que Rosita nos comentaba, no es cierto, que muchos años trabajando en el territorio, trabajando con los vecinos, aprendiendo, no es cierto, de este oficio tan valioso, tan oculto, no es cierto. Porque siempre ha estado tras bambalinas, no ha sido reconocido, así que esperamos que ahora con todas estas iniciativas a través de nuestra gestión, iniciativas a través de los gobiernos, no es cierto, se logre visualizar este trabajo tan importante que son los recicladores de base. Quería preguntarles también cómo se conformaron las organizaciones o cooperativas a las cuales ustedes representan, porque tanto don José como la señora Lidia llevan unos treinta años, los otros quince años trabajando, pero cómo han llegado ahora a conformarse como un grupo de recicladores a través de una cooperativa. Bueno, por la parte de nosotros, se conformó una cooperativa con la ayuda igual de los monitores de municipios que nos incitaron a hacer cooperativas para tener una mejor propuesta y también visto para también trabajar en los puntos limpios. que fue lo que nosotros, que fue lo que se nos ofreció una vez que estábamos conformados, se invitaron a los recicladores que eran del grupo, digamos, de nosotros, se fueron invitando de a poco y se fueron integrando porque la propuesta a ellos les interesó también. Entonces, nos reunimos, nos conformamos, hemos tenido una harta lucha igual por respecto a la conformación, no tanto como recicladores, también como en asunto de papeleos que también nos tramitan y todas esas cosas, pero sí hemos salido adelante. Y como nosotros el trabajo prácticamente es como que se entiende, entonces nosotros hemos podido organizarnos y estar trabajando ahora en conjunto, digamos, dentro del reciclaje que se han hecho, porque los demás recicladores que pertenecen a la cooperativa, igual ellos llevan sus años participando en el reciclaje, nada más que ahora nos unimos para hacer esto, lo cual nos ha ayudado, nos ha apoyado, él está trabajando en los puntos limpios, recoleta, igual también ha sido un gran aporte que nos han brindado y que lo hemos sabido tomar nosotros también. Entonces, un poco más bien eso, por ese lado, fue unirnos a un conjunto de un grupo, digamos, y siendo cooperativa igual se nos han abierto más puertas, digamos, hemos tenido otras facetas, digamos, de lo que nosotros hacíamos, otras facetas que también nos toman en cuenta y nosotros hemos podido llegar a más gente, a más, por ejemplo, edificios y cosas así. Entonces, tenemos como un poco de, digamos, nos hemos dado una identidad. Eso, eso más o menos es. Eso es lo que más o menos nosotros nos ha llevado el ser cooperativa, digamos. Le hago la misma pregunta entonces a don José para que nos pueda contar un poco de la experiencia desde también la cooperativa que él está representando el día de hoy que es Santiago Recolecta, ¿no? Sí, miren, nosotros por allá en el año 2012, 2013, como le dije anteriormente, yo vendía mis cositas aquí en la feria, los coleros, y llegaron ahí los monitores de SEMPRES, haciendo entrevistas, de cómo hacíamos las cosas, qué es lo que estábamos vendiendo, de dónde sacábamos lo que vendíamos. Y de ahí comenzó más o menos la idea de que ellos nos trajeron de conformar una cooperativa. A mí me gustó la idea y me inscribí y a poco tiempo llegaron ellos a motivarnos a que nos juntáramos. Y de ahí, como dijo también Rosita anteriormente, nos hablaron acerca de la ley RET, la ley 2020, que con el tiempo iba a ser una obligación de que nosotros estuviéramos reunidos como una cooperativa, como una asociación, como una agrupación. Entonces, a mí me gustó la idea y nos juntamos varios de acá del sector y de allí comenzamos a reunirnos y a hacer reuniones y ellos mismos siempre con sus monitores nos incentivaron y nos motivaron a que nos juntáramos e hiciéramos esta cooperativa. Y ahí ellos mismos nos instruyeron, nos enseñaron, nos dieron algunos talleres durante dos años y al tercer año nos constituimos como una cooperativa entrando ya a funcionar como tal con 10 socios. De estos 10 socios, algunos se fueron, hoy tenemos 6 socios en nuestra cooperativa que estamos trabajando en diversas actividades y hasta aquí ha sido muy bueno, interesante el poder estar en esta cooperativa. Y como decía la señora Lidia, esta imagen corporativa nos ha llevado a tener algunos beneficios como adquirir algunos clientes y conformar alguna ruta que yo realizaba o realizo en las comunas de Santiago y Recoleta. Y así llegó a conformarse la cooperativa Santiago Recoleta. Ese fue su inicio y ahora estamos funcionando al 90%. Así es, querido don José. Cuéntenos también, bueno, ustedes dos, a la señora Lidia y a usted. ¿Qué significó para ustedes, qué cambio tuvo positivo, me imagino, el hecho de poder certificarse como recicladores? El hecho de que era como que nos estaban tomando en cuenta nosotros los recicladores, dejamos de ser los cartoneros de la calle, digamos. Nos entregaron un título. Que con eso nosotros nos hemos hecho conocidos también, porque si bien esto, el reciclaje empezó, pero el país entero nosotros no nos conocía como recicladores, sino que éramos los cartoneros nada más. Entonces, éramos quienes les daban las cosas, como dice don José, el que recolectaba los cartones, el que recolectaba basura, en verdad. Pero ahora no, ahora nosotros somos los recicladores de base, los cuales la gente no ha aprendido a diferenciar, digamos. Que nosotros sí recolectamos lo que se puede volver a reutilizar, digámoslo, entonces ya no es basura. Hemos hecho entender también dentro del reciclaje lo que se está viviendo hoy en día en el reciclaje. También hemos hecho entender nosotros como recicladores al vecino que lo que nosotros reciclamos no es basura. Es reciclaje y es diferente. Entonces, el que nosotros nos haya certificado y todo eso, nos abrió una puerta para poder nosotros dar a conocer nuestro trabajo, en principio, y también enseñar al vecino qué es lo que es un reciclaje. Qué mejor que nosotros lo podemos hacer, ya que nosotros por año hemos reciclado, hemos separado, vemos lo que sirve, lo que no sirve, como se dice. Entonces, el que nos certificen a nosotros fue un gran aporte que nos hicieron a nivel país, digamos. En todas las regiones, en todas las partes, los recicladores se están dando a conocer y gracias a la certificación que hemos tenido. Entonces, eso para nosotros recicladores yo encuentro que ha sido una muy buena experiencia, muy bonito lo que hicieron con nosotros, y lo más que no es tomarnos en cuenta, que eso es lo que nosotros yo creo que la mayoría de los recicladores valorizamos, que por fin se nos tomó en cuenta en algo y estamos saliendo adelante gracias a eso también. Ese es mi aporte. Bueno, en este aspecto ha sido muy significativo el que nosotros hoy seamos recicladores certificados. El significado es que, por ejemplo, yo voy a estudiar una profesión, y si no tengo mi cartón, no me vale de nada el haber estudiado X profesión, ya, por ejemplo, abogado. Si yo estudio ocho años abogacía, derecho, y no recibo mi cartón, no me sirve, porque el cartón es el que dice, o el certificado es el que dice que yo soy abogado. Acá, en este aspecto, es algo parecido, porque nosotros hemos sido enseñados, instruidos, hemos ido a talleres, y se nos ha enseñado qué es lo que tenemos que hacer como recicladores de base certificado. Entonces, hoy en día, como decía la señora Lidia, el gobierno, las instituciones, las municipalidades, nos han reconocido como personas, como trabajadores, como empleados de este país, y ya no somos, como decía él, nuevamente lo digo la señora Lidia, ya no somos aquellas personas que andan recogiendo cosas en la calle. Y no, o ella lo dijo, se nos miraba en menos, pero hoy no, hoy somos reconocidos. Tenemos un certificado, que yo se lo puedo mostrar a cualquiera, aquí está mi certificado, aquí está mi cartón, yo soy un reciclador de base, pero a la vez certificado. Vean, aquí está mi cartón, mírenlo, tengo mi respaldo. No lo digo porque yo lo digo, no, aquí está mi respaldo, yo soy un reciclador de base certificado. El gobierno me respalda como tal, la municipalidad de Recoleta me respalda como tal. Las instituciones a las cuales yo voy y retiro, hago mi ruta y hago mi retiro, ellos me reconocen como tal, no como la persona que anda recogiendo ciertas cosas, no, me reconocen como un reciclador de base certificado. Y ese es el significado que nos ha dado un realce a nosotros, a los recicladores de base. Ha sido una tremenda, una buena, una bonita experiencia que hemos tenido en estos años y Rosita ahí nos ha apoyado, por eso le digo, si Rosita es la única. No hay otra Rosita que han recoletado. Y ese es el significado que tiene el ser recicladores de base certificados. Un tremendo apoyo, un tremendo respaldo. ¿Parece que estoy hablando mucho? No, está bien. No está bien, José. Está bien, es importante. Ha sido un trabajo largo, complejo, pero ha sido muy hermoso el trabajar con los recicladores de base y darle la oportunidad que en otro lugar no se lo han entregado. Esta gestión con el alcalde sí logramos entregarles esta oportunidad, que se puedan desarrollar, que se puedan mostrar. Nosotros como Recoleta vamos a todos lados con nuestro modelo mixto. Vamos con la bandera y decimos sí, sí se puede avanzar con los recicladores de base, sí se puede hacer un trabajo, no los dejemos afuera, o no le pasemos los puntos limpios a una empresa extrema y que contrata a cualquier persona. No, los que tienen que hacer esto son los recicladores de base y ellos tienen que salir a educar y salir y cobrar por el servicio, porque es su trabajo, es su profesión. Qué importante lo que dice Rosita, porque justamente en la mirada de nuestra gestión, en la mirada de nuestro alcalde Daniel Jago, de todos los que estamos en esta misión, reconocer la labor de quien corresponde, ¿no es cierto?, sería muy fácil administrar quizá los puntos limpios desde otra perspectiva, pero justamente es necesario reconocer a quienes llevan años en el terreno, a quienes conocen y al final han sido los que han fortalecido. Todo este camino del reciclaje deben ser valorizados y reconocidos, y aquí tenemos, bueno, dos representantes de nuestra comuna, que es don José y doña Lidia, representantes de dos cooperativas, que llevan años, ¿no es cierto?, trabajando, haciendo los recorridos, conociendo a los vecinos, diferenciando material. Quiero mandar unos saludos a vecinos que se nos están sumando, a Jeremías Álvarez, dice, saludos a todos, muy buenos datos. También tenemos a Carlos Acuña, un saludo para Carlitos, felicidades a todos los recicladores de la comuna, son un pilar fundamental en esta cadena. Muy verdaderas las palabras de Carlos Acuña. También tenemos a Amanda Hernández, dice, ¿cuál ha sido el apoyo que ha dado la municipalidad a los recicladores? Hemos conversado más o menos de eso, pero si se puede repetir un poquito, Rosita. El apoyo que hemos entregado a los recicladores de base es entregarles la oportunidad de poder trabajar y ser parte de esta administración de los puntos limpios, el poder certificarlos, porque el certificar que los recicladores de base se certifiquen también es un costo muy alto para ellos. Y hemos logrado certificar, en un comienzo certificaron 20, a través de proyectos externos que hemos ido postulando. Y como dije la última vez, en un fondo de reciclaje logramos certificar 30 recicladores más. La idea es que se sigan uniendo recicladores, que busquemos la forma y buscar el financiamiento para que los recicladores se sigan certificando y que sean los recicladores que siempre han estado en esta función, no recicladores que aparecieron ahora. porque al final el reconocimiento es para todo aquel que vive y vive de este trabajo. Así es. También tenemos a Sandra Luengo, bueno, perdón, Willy Gap, que nos pone unas manitos, unos aplausos. Saludos para Willy. Sandra Luengo, hoy nos necesitamos, dice. Grande José, así se lucha y se reivindica la dignidad. Muy bien. Jonathan Carito, también nos pone unas manitos y unos corazones. No, no identifico bien que... Ignacio Borques, muy buena la experiencia que nos han compartido hoy. Muchas gracias por eso. Sandra Luengo, nuevamente. Rosita, no hay otra en Recoleta, qué lindo. Rosita, única, grande y nuestra. Eso. Excelente trabajo de los recicladores de nuestra comuna. Y por último, se puede reciclar envases plásticos tipo arroz, fideos, nova, etcétera. Sí, se puede reciclar, pero no en los puntos limpios. En los puntos limpios solamente reciclamos los materiales que tienen salida en el mercado. Lamentablemente hay un montón de materiales que no tienen salida en el mercado y que eso se lograría regular por la ley RE. En algún momento debería existir una salida para ese material. Nosotros no los recolectamos porque no tiene salida y los puntos limpios son pequeñitos, entonces tampoco tenemos grandes espacios para copiar. Bueno, es buena la pregunta porque nos hace un llamado también invitar a los vecinos que parte de estos procesos de reciclaje es justamente tratar de comprar a granel. Sabemos que ahora, bueno, es más difícil por la situación que estamos viviendo, ¿no es cierto?, nuestra contingencia nacional. Pero en general, en tiempos normales, es importante hacer este proceso cuando uno va a comprar. O sea, ¿cuál es el material que yo adquiero y cómo ese material tiene la posibilidad de ser reciclado a través de nuestros recicladores, a través de los puntos limpios, ser comercializados? Y los que no se pueden lamentablemente comercializar o reciclar, es importante que tratemos de no adquirir esos insumos, tratemos de comprar mucho a granel, justamente aquí en Recoleta tenemos hartos lugares donde uno puede comprar formayor, a granel, etc. Y tratar de primordiar siempre a los productores que realizan sus insumos con materiales reciclables. Porque si no, son solamente contaminantes. Vemos que vienen, ¿no es cierto?, las marcas muchas veces el sello con el Petsink, con el 5, ¿no? Que al final uno nunca lo puede reciclar. Entonces es importante fijarnos en eso nosotros como consumidores. Mientras tanto, ¿no es cierto?, se normaliza la ley REP y en realidad el productor empieza a hacerse responsable de los productos que lanza el mercado. Quería también preguntarles a ustedes porque estamos viviendo la situación de la pandemia y esto ha obligado, como nos contaba Rosita, a cerrar los puntos limpios. ¿Cómo ha influenciado o incidido esto en el trabajo de ustedes dos, señora Lidia y don José? ¿Y de qué forma, no es cierto?, podemos seguir apoyando este trabajo nosotros como comunidad? A Rosita también, si nos pueden apoyar. A ver, señora Lidia. Ah, ya. Bueno, nosotros igual se nos ha hecho un poquito pesado, digamos. porque no es lo mismo trabajar con pandemia que sin la pandemia por el hecho de que nosotros, uno se tiene que cuidar el triple, de hecho, que nosotros seamos recicladores, tenemos un alto porcentaje de contagiarnos por el tipo de material, pero hay que tener un cuidado mucho más de que a lo mejor él trabaja en oficina o cosas así que a lo mejor puede hacerlo un poco menos o puede trabajar en tu casa. Nosotros como recicladores tenemos que salir a buscar el material, digamos, a donde esté, eso nos conlleva a un traslado. También se ha visto mermado la cantidad de material que se ha retirado del lecho, depende del reciclador donde tenga que ir, porque se han cerrado muchas partes, digamos, como colegios, que hay muchos recicladores que sacan en colegios, en empresas, todo eso está cerrado, por lo tanto, no hay. Pero sí, nosotros hemos podido seguir adelante, digamos, yo personalmente como recicladora, sí hemos podido salir adelante todavía, el impacto no ha sido tan fuerte como otros recicladores que sí lo están pasando bien mal, entonces, es más bien eso, y más bien los cuidados, la baja de material que ha llegado, los puntos limpios al que estén cerrados, igual a nosotros un trabajo que Rosita por el conjunto han iniciado de poder ir a retirarle a los vecinos a sus hogares, también eso ha sido una gran ayuda tanto para el vecino como para nosotros mismos, pero realmente es esto, yo creo que lo más que nosotros nos complica en estos momentos es el cuidado que debemos de tener. sobre el trabajo estamos acostumbrados a ir donde el trabajo está, donde nos digan acá hay, allá vamos nosotros, en eso no hay problema, pero sí en el cuidado que debemos de tener de tanto la misma vecinos que nos está entregando, el cuidado con ellos y para ellos también porque nosotros también vamos como externos y vamos a retirar, también tenemos que estar, nosotros tener las medidas y también pedírsela al vecino, entonces, pero sí yo creo que en conjunto y el vecino que está dispuesto a seguir reciclando y a seguir entregando lo está haciendo bien en este momento, así que eso es lo que podría decir de parte de nosotros. Ahora el asunto es que con pandemia o sin pandemia seguimos reciclando, seguimos seguimos haciendo el trabajo que ha influido, que nos ha impactado este tiempo, esta experiencia es muy verdadero, pero como dije, el reciclaje se sigue haciendo en menor cantidad o en mayor cantidad hay que seguirlo haciendo, nos ha influido mucho esto de la pandemia y en este en este aspecto las las vecinas, los vecinos nos pueden ayudar a reciclar ¿de qué forma? ¿de qué forma nos pueden ayudar en nuestro trabajo? por ejemplo, yo llego a una casa a retirar a ver cómo lo digo a retirar plástico pero resulta que en la bolsa hay plástico hay botellas de vidrio hay cartón hay papeles de confort y en una bolsa hay una infinidad de materiales cuando nosotros hemos hecho sensibilizaciones en la comuna diciendo que en esta bolsa pongan cartón en esta otra bolsa pongan el PET en esta otra las latas y en esta otra los plásticos entonces para que ellos nos ayuden o sea, dicho de otra forma para que nosotros les ayudemos ellos tendrían que también ayudarnos y el trabajo sería más fácil para ellos y sería más fácil para nosotros ¿por qué? porque nosotros llegamos a la casa y vemos la bolsa y la damos vuelta y tenemos que hacer el mismo trabajo que ellos hicieron en la bolsa hacerla en cuatro o cinco bolsas para separar porque yo no puedo o en las valorizadoras yo digo con una bolsa con cartón y PET ellos lo echan a la basura para ellos eso es pérdida entonces para que el vecino me ayude en mi trabajo y yo le puedo ayudar a ellos tenemos que hacer una segregación bien esa si vamos a hacer algo hagámoslo bien o si no no lo hagamos estoy siendo muy fiel estoy siendo muy pesado pero esa esa es la verdad esa es la realidad lo vuelvo a decir lo vuelvo a repetir si queremos hacer algo hagámoslo bien porque el dicho popular dice que una cosa mal hecha es como si no se hubiese esto entonces ella dice reciclé no ella juntó ella amontonó ella dice oiga caballero oiga reciclador ya yo ya reciclé aquí le entrego no ella no me entregó reciclaje ella me entregó un montón de cosas que yo tengo que reciclar pero en cambio ella me puede ayudar para que yo le ayude y el dicho popular dice urbano dice que una mano lava la otra mano y las dos manos lavan la cara es sencillo es fácil reciclar es tan fácil que nosotros lo hacemos difícil así que vecina vecinos que nos están escuchando que nos están viendo ayúdenos y nosotros les vamos a ayudar debemos ser en este tiempo en este tiempo complicado convulsionado en el cual nosotros vivimos debemos ser facilitadores nosotros nos facilitamos para ustedes para hacer la pega bien pero ustedes también sean facilitadores para nosotros para que así nosotros también hagamos la pega bien y si los dos hacemos la pega bien va a ser un bien común un bien para la comunidad un bien para la comuna un bien para el país un bien para el ambiente y eso es lo que queremos que el ambiente mejore para eso estamos trabajando para eso lo estamos haciendo empeño para eso nos estamos esforzando para que nuestro sistema mejore y como puede mejorar nuestro sistema que la vecina mejore y que yo mejore si ella mejora voy a mejorar yo esto es un trabajo de ida y vuelta ya no hablo más estoy hablando mucho muy bien don jose está muy bien y eso está relacionado con con el trabajo que estamos implementando ahora con INNOVA que dado que bajó el 40% de los materiales que se recolectan en los puntos limpios y hay un montón de vecinos que ya tienen la conducta de ir a reciclar a los puntos limpios estamos hemos publicado un aviso donde los recicladores de base voluntariamente van a retirar el material a las casas nosotros les generamos la ruta con la con INNOVA recoleta tomamos los requerimientos hacemos unas rutas y ellos van y recolectan el material por lógica nosotros antes de entregarle el requerimiento a los recicladores tenemos que hacer un filtro y ese filtro es educar al vecino y decirle cómo tiene que entregar el material y que nos mande fotografías entonces también al vecino que hace el requerimiento también es importante que entienda por qué nosotros no es que le estamos haciendo problemas para recibir su material sino que estamos como dice don José facilitando el trabajo de los recicladores de base porque ellos gratuitamente lo van a buscar y para ellos es un gasto de recursos en traslado en combustible en tiempo que para ellos lo podrían ocupar en otro tipo de actividades entonces es súper importante que entiendan que el material debe venir separado por tipo de material y que no se enojen cuando se les solicita esta labor así es las palabras de don José han tenido repercusión han sacado aplausos así que por mientras tú conversabas Rosita y estabas contando un poco de este plan de contingencia también hemos ido mostrando fotografías de los puntos limpios que son lugares ejemplares ¿no es cierto? tener este punto de limpio con este nivel de tecnología para recibir y separar el material y también ahí tenemos fotos de los recicladores ¿no es cierto? trabajando en una salida de don José y tenemos otro reciclador ¿no es cierto? separando el material entonces ahí recogemos estas recogemos estas palabras importantísimas de don José justamente que es valorizar todo este trabajo y apoyar a través de esta de esta gran labor ¿no es cierto? que tienen los recicladores de base pero primordialmente apoyarlo separando el material ¿no es cierto? es difícil poner la mano en la basura como decía don José entonces nosotros usuarios tenemos que tener la conciencia suficiente como para poder separar nuestros productos y entregarlos separados todos los productos de reciclaje así que como les contaba tuvieron mucho revuelo las palabras de don José muy importante reciclar de verdad hacer el trabajo completo como decía él y aquí tengo más palabras que las voy a poner porque ya estamos llegando al final así que también resaltar el apoyo de los vecinos que han estado el día de hoy compartiendo con nosotros muy ciertas las palabras de don José todos debemos tomar conciencia para hacer un reciclaje efectivo también nos dicen vivir mejor es posible y también en recoleta recolectar es posible vamos a poner otro eslogan más felicidades señora Lidia y don Nelson por su labor como recicladores pero es don José don José por su labor como recicladores entonces don Nelson es compañero de la señora Lidia ah ya era para don Nelson bueno yo creo que el día de hoy como comunidad bueno obviamente como como trabajadores municipales de esta gestión de nuestro alcalde Daniel Jadwe pero como comunidad nos llevamos hartos desafíos que nos nos están compartiendo el día de hoy y que quizás a veces como decía uno de los comentarios uno no recicla por ignorancia ¿no es cierto? entonces ahora que ya estamos más al tanto de la importancia de separar bien los productos ahora que estamos viendo este plan ¿no es cierto? que nos invita a llamar a los recicladores de base para que vayan a recolecer vayan a buscar los productos a nuestros hogares es importante tener una cantidad una cantidad considerable da lo mismo si nos pueden un poquito esclarecer esta parte Rosita o alguno de los convencionales que nos acompañan mira Rosita hablo yo de José mira como estamos recién comienzando nuestro programa en realidad no sabemos cuánto cuánto es lo mínimo en esta contingencia en realidad lo que establecimos son aproximadamente dos bolsas de 90 por 70 en un comienzo y la idea es que sean no sé un conjunto de vecinos dentro de la misma cuadra así sea conveniente para los recicladores y que el material venga separado por bolsa a lo mejor pueden ser bolsas más chiquititas pero que venga el material separado no todos juntos la idea el llamado es acumular el material que se junta en el mes esa es la idea señora Lidia usted no sé si tiene alguna otra percepción que va a buscar si bueno yo le iba a decir de que a nosotros para ir a retirar bueno ojalá el camión lleno claro pero no no es problema el ir a retirar el 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 material al vecino cuantas veces lo requiera en realidad porque yo sé que hay vecinos que viven en departamentos chicos en parte no tienen como como acopiar y y a las finales se les convierte en basura entonces tengan dos bolsas tengan tres bolsitas a nosotros nos va a servir igual lo que sí que sea lo reciclable ya como había explicado don José que las cosas que sí se que sí se porque la gente que va al al estadio digamos en este caso sabe lo que se recicla ya entonces que si nosotros vamos yo retiro una bolsa de pet y una bolsa con tetra y una bolsa de lata de hoja lata yo igual me voy a ir feliz porque yo sé que todo ese material sí se va a reciclar entonces no es pérdida para nosotros no es pérdida para el mismo vecino porque si el vecino me pasa una bolsa con todo que yo tenga que echar a la basura mejor que lo bote él a su basura y que yo la tenga que botar a la mía entonces el punto aquí es que no importa la cantidad que junten dos o tres bolsas pero que sí sea lo que se recicla y que sí sea el material limpio chiqueo lo más que les pedimos vecino enjuague en la cajita de leche no cuesta nada ponerla debajo de la llave y enjuagarla un poquito lo mismo las botellas de bebida de jugo no tienen por qué venir con restos de jugo ni bebida si eso igual se puede echar al lavaplato y se puede enjuagar yo por mi parte que trabajo en el punto limpio cuando mi vecina o cuando yo voy a su casa y me entrego un material limpio yo la felicito felicito a mi vecina y le digo y le doy las gracias por tomarse el tiempo y hacerlo como corresponde como dice don José si lo vamos a hacer hagámoslo bien y yo se lo he dicho a vecina si usted porque me dicen no tengo tiempo para estar separando no tengo tiempo para estar lavando entonces no recicle porque su reciclaje no sirve entonces ese es mi llamado no importa las bolsas que tenga porque yo sé que a veces su casa o su este es chico y usted el reciclaje le empieza a molestar llámeme yo voy como dice Rosita y lo vamos a retirar no hay problema siempre y cuando esté limpio sea lo que se recicla y vamos a tener voluntad y nos vamos a apoyar yo la ayudo a ellos y ellos nos ayudan a nosotros como dijo don José y todos vamos a estar felices y muchas felicitaciones al vecino que si recicla como se debe lo que se debe y lo recicla y se da el tiempo de lavar su hoja lata su cajita de leche lavar la botella de bebida la lavar y para eso yo personalmente le doy la gracia ese sería mi aporte es una cosa de es una cosa de conciencia mire vecina vecino quien esté escuchando quien esté viendo si usted va al supermercado a comprar y compra un kilo de azúcar y este kilo de azúcar viene roto y dentro del paquete viene por decirlo un papel confort usted lo compra no no es cierto va y reclama porque el azúcar venía solamente roto esa es la conciencia nosotros hacemos nuestro trabajo pero también queremos que el vecino nos entregue un trabajo por decirlo de alguna forma digno somos personas y queremos ser tratados también como personas así como nosotros los tratamos a ellos también queremos que nos nos traten a nosotros como tal con dignidad para andar con la frente en alto como dije delante si ella nos ayuda nosotros les vamos a ayudar esto es una cosa de conciencia de querer hacer y esto este requerimiento para la gente que trabaja en los puntos juntos porque hay muchos vecinos efectivamente que reciclan y van a dejar a los puntos limpios y a veces llegan y tiran las bolsas porque dicen que no tienen tiempo en realidad los chicos que están en los puntos limpios también para ellos también su tiempo vale ellos no tienen por qué estar sacando la basura de los demás y efectivamente como dice don José es dignidad dignidad para todos los que estamos trabajando porque todos son personas y a nadie le gusta meter la mano en la basura entonces así como solamente le pedimos que recolecten bien el material que lo separen que se den el tiempo porque el tiempo es hoy en día es valor para todos así es Rosita don José señora Lidia vamos como ustedes dicen construyendo dignidad educándonos y sensibilizándonos respecto a estos temas yo creo que ya con este tirón de oreja nos vamos a ir mucho más conscientes de lo que significa la gente quizás no sabe qué es lo que implica todo el trabajo del reciclador entonces es muy importante ahora que tomemos esa conciencia limpiemos los productos dejémoslo como corresponde apoyemos así nuestro medio ambiente no es cierto y nos hagamos responsables de nuestros propios consumos quiero reiterar Rosita y señora Lidia don José el número de teléfono donde los vecinos pueden escribir por whatsapp que ese es el más 569 4235 3336 ese es el número por el cual ustedes pueden pedir su su perdón llamar al reciclador y podrá ir a retirar los vestidos a su hogar me desconcentré un poco porque apareció una invitada acá atrás así que ahí ustedes pueden ponerse en contacto se les va a orientar para acercarlos al reciclador de su sector y él puede ir a retirarle no es cierto él o ella puede ir a retirarle los reciclajes a su hogar importante que juntemos una cantidad más o menos considerable así no hacemos perder el gastar tanto viaje vecinos y vecinos vecinas y bueno don José señora Lidia Rosita estamos llegando al final de la transmisión pero agradecer este en vivo del día de hoy el haber compartido esta experiencia tan profunda que es el trabajo del reciclador de base que sea dignificado que sea comprendido la importancia por toda nuestra sociedad agradecer esta iniciativa desde la gestión de nuestro alcalde Daniel Jalde de impulsar el reciclaje en todos los niveles orgánico inorgánico en tener todos estos procesos no es cierto de educación a la comunidad de incentivo a la comunidad para que logremos entender estos procesos y colaborar con ellos muchas gracias por habernos invitado por hacernos partícipes de esta transmisión de esta entrevista para mí es un gusto un privilegio haber conversado con ustedes y a ver que tantos vecinos me hayan visto y me hayan conocido muchísimas gracias gracias a ustedes por mi parte igual les doy las gracias las gracias por habernos invitado para hacer los partícipes con don José en esta para hacer para llegar a los vecinos también las gracias a los vecinos que sí reciclan y bueno y también por mi parte de la cooperativa Francisco Bilbao las gracias al municipio porque nos ha aportado y nos ha apoyado en muchas cosas tanto la Rosita como otras personas que también nos han ayudado mucho para salir adelante muchas gracias yo quiero darle las gracias a ustedes y yo por participar en esta videollamada y ser parte de este proyecto hacerme parte de este proyecto en realidad yo feliz de poder seguir avanzando poder terminar esta contingencia pronto y que podamos avanzar a hacer mejor en los puntos limpios y seguir con nuestro proyecto porque tenemos muchos proyectos para los puntos limpios para los recicladores para la comuna o sea seguir avanzando con nuestra iniciativa eso ¿juntos lo podemos lograr? sí vamos que se puede bueno muchas gracias a ustedes invitamos a toda la comunidad a ser parte de este hermoso desafío a entrar en esta conciencia en la conciencia del reciclaje ¿no es cierto? en la cultura del reciclaje y bueno los dejamos invitados para el día de mañana a pesar que mañana es feriado 21 de mayo les mandamos un saludo a todos que aprovechen este día aunque sea los que trabajan en la casa por teletrabajo que también aprovechen de descansar y los invitamos de todas maneras mañana va a haber un taller un taller online ¿no es cierto? vía Facebook Live es cuidados naturales para nuestra salud por parte del equipo de Huertas Recoleta así que los invitamos a continuar en esta senda ¿no es cierto? de aprendizaje de compartir y de superar todas estas vicisitudes que estamos viviendo a nivel nacional a nivel de comunal en estos tiempos tan difíciles ¿no es cierto? así que les mando un saludo fraterno a todos ustedes nos seguimos acompañando y bueno vivir mejor es posible aquí en Recoleta Buenas tardes a todos un abrazo que estén muy bien chao chao